Ok mis amigos, vamos a tratar de complacer con la última canción esta noche Y nuevamente, nuevamente, de parte de acá de la gerencia de Los Primos Esport Bar Le damos las gracias a todos los que colaboraron ahí con Chambita esta noche Por supuesto también gracias ahí a Tony Viatoro por tenerlo por tercera vez en su lugar, en su negocio El mejor lugar de Houston, Texas Y también quiero enviar saludos, saludos ahí para nuestro colega de música También ahí para Will, el mero mero de la Internacional Sonora Santa Marta Que está ahí con nosotros esta noche Así que Will, Los Primos te cantan de esta manera Vamos a complacer con esta canción que pidieron por ahí la Jarra Dicen, no quiero que se vayan esta noche sin tocar la Jarra No, pues yo ya la toqué allá en la barra, la Jarra Así que vamos a ver, maestro Pongámosle sabor que Los Primos vamos a seguir tocando esta noche Con esta canción complaciendo La Jarra y dice Ahí para Wander, veníte ¡Epa! Hasta Irwin Pexa Los Primos te cantan La Jarra, la Jarra, la Jarra La Jarra, la Jarra La jara, la jara, la jara, está buena para chupar La jara, la jara, la jara, la jara, la jara La jara, la jara, la jara, está buena para disfrutar ¡Ey! Así la agarra la barra Así agarra la jera el compadito Para mi gente de San Miguel ¿Dónde está mi gente de San Miguel esta noche? Ya se me fueron ¡San Miguel! ¡Eso! Se llevaron hasta Guatemala, ¿verdad? Baila la cumbia Morelia Vamos todos a bailar Baila la cumbia bonita Guapachuda sin igual Baila la cumbia Morelia Vamos todos a bailar Baila la cumbia bonita Guapachuda sin igual Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la ya Que los que la están tocando son los tris de morazán Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la ya Que los que la están tocando son los tris de morazán Y eso, así me gusta Así me gusta, así me gusta Nos decidamos Con mi linda gente Ahí en la pista viene nomás bailando ¡Eso! La muchacha esta Morelia Toma en la palpa y silo Las mujeres y las morenas Alegra en el corazón La muchacha esta Morelia Toma en la palpa y silo Las mujeres y las morenas Alegra en el corazón Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la ya Que los que la están tocando son los tris de morazán Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la ya Que los que la están tocando son los tris de morazán Que baile, que baile mi cumbia, que baile, que baile la llave Que los que la están tocando son los trinos de morazán Que baile, que baile mi cumbia, que baile, que baile la llave Que los que la están tocando son los trinos de morazán Y eso mi gente, nuevamente les damos las gracias Por haber estado con nosotros apoyando nuestra música capirana A ver nuestro colega ahí en Wynn, de la Sonora de Santa Mata Así que ya saben, un saludito para todos Y así que ven, aquí sigue el ambiente Con la mejor música internacional del DJ El mejor DJ de acá, de Puerto Rico